Estás en la esquina, aquí en la esquina arriba, ahí es donde construyo ahora mismo, son dos ellos creo yo Míralo ahí, en la esquina abajo, en la esquina abajo, ahí mira ve ahí, ahí mismo está Está bien, está bien Tengo el Baiman que quiere volar No está bien Coñazo Diablo, ya que no le di ese mal Ahí hay gente Eso te han dado, loco Yo no voy a tembir Bueno Se embaló, loco Hay más gente aquí, todavía Sí Sí Vamos por ahí arriba para el ciclo ¿Te dio? ¿Te dio? ¿Dónde está? Ven, ven, yo tengo un... Ven, yo tengo un Baiman, una Baiman para volar Espérate, me puse una fogata aquí ¿Y de dónde diablo es? ¿De dónde diablo es? De atrás, que mamá huevo... ¿De dónde diablo es? Arriba la mata ¿És? ¿De dónde? ¿Se... ¿De dónde? ¿Se... ¡Nos, no! ¿Dónde verá? ¿Puede verá? ¡Está en abajo! ¡Arriba! ¡Ay, qué pedra! ¡Arriba! 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 ¡Nunca puede quedar recampero! ¡Arriba! ¡En serio! ¡Arriba! No tomamos el huevo de llevar esto no tiene mucho material a través por ahí por los lados es la altura, subo para allá arriba me conozco, maldita madre buenas madre gracias